A ver mi gente, se llama El Caballero, un corridazo que viene por ahí en el álbum del quemado A ver que tal sale, dice más o menos A como ando trabajando, con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo entre amigos y el gobierno Con lo poquito que tengo yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada veo Así es que yo nada temo, con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente, honrado y buen compañero Y además del ser sincero, demuestro ser caballero Hay mucha gente envidiosa, si ven que otro hace dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la calle Otros tienen menos suerte y se van al agujero A verlo pues, acabo con eso